Ya estamos de regreso con las mujeres más bellas de la televisión. Muy bien, amigas, amigos, les tengo un buen dato. Si quieren mantener unas piernas espectaculares y mostrarlas sin ningún problema, así como hoy Sheila está mostrando esas bellas piernas, tú lo puedes hacer sin ningún complejo gracias a Mirtisir, porque Mirtisir definitivamente la lleva. Va a controlar toda la circulación de tu cuerpo, de pie a cabeza, además de que es muy beneficioso para tu organismo también a las personas que padecen de las hemorroides o vas por ese camino, Mirtisir es una gran solución y por supuesto te va a ayudar a prevenirlo. Mirtisir es una ampolla al día con un rico sabor a arándano que va a hacerte sentir mucho más saludable, súper bien y es para todas las edades, no tiene contraindicación. Las abuelitas lo toman mucho el Mirtisir porque de verdad que les funciona y les quita la tremenda pesadez en las piernas, eso es dolorosísimo. Pero también uno no puede prevenir todo eso con las piernas y aparte el sabor delicioso. Es rico, ¿qué te cuesta así la mañanita tu ampollita de Mirtisir con sabor a arándanos? Es como tu juguito mañanero y te cae súper, súper bien. Bueno, vamos con lo de la envidia. La verdad es que estábamos comentando tras cámara y es inevitable este tema, conversarlo en mujeres porque yo creo que es en el sector donde más se da el tema de la envidia. No sé si porque las mujeres deseamos más en términos de belleza, lo que la otra tiene, pero no te creas que también hay una fase importante donde en los hombres también se da, pero en los hombres la envidia es mucho más temeraria que en nosotras porque de repente nosotros mantenemos una envidia sana, entre comillas, porque la envidia no puede ser sana, pero que va más de la mano con la admiración. En cambio el hombre, cuando agarra la actitud de envidia hacia alguien o la envidia a la mujer a un hombre o la envidia a la casa o el puesto de trabajo a otro, es mucho más dañino que las envidias sanas que por ahí una de repente tiene del pelo de alguien o de la vida de alguien. Porque nosotros tenemos el tipo de envidia así, bien liviano, pues como lo comentabas ahorita, sí, que sí, que sí, el pelo, qué bonito, el otro, pero sí hay situaciones en que hay personas que sienten envidia y de verdad que yo siento que es porque ellas se sienten incompletas, personas que son inseguras, personas que no se han rodeado de personas que las han querido y lamentablemente se están yendo por un camino negativo. Entonces para ellas poder, y muchas veces lo expresan públicamente, no, si tal persona, si Sheila es una desordenada, y tal vez Sheila no es desordenada, sino que yo quiero probar de que en algún punto yo puedo ser superior a ella. Entonces eso es lamentable que una persona tenga que hundir a alguien para sobrevivir. Y no solamente de que pueda ser superior, sino que desacreditarla a ella para sentirme tranquila conmigo misma porque ella es bonita, es exitosa, pero si la desacredito, entonces me voy a estar en paz porque le fregué la vida. Esa envidia es la dañina, esa es de la envidia que queremos hablar hoy día, ¿no? Sí, y lo peor es que, bueno, para empezar es cierto, tengo que estar de acuerdo con lo que estabas diciendo al principio, que los hombres, yo nunca he conocido a un hombre que me diga, que envidia le tengo a tal persona. Así como entre mujeres, una vez es hasta allá por un dicho, es como una expresión diaria, alguien se fue de vacaciones a, qué sé yo, a Marruecos, ay no sé, a Egipto, y alguien cercano a uno que uno ni siquiera se puede imaginar, guau, cómo se fue, y uno lo primero que dice es, guau, qué envidia, pero uno no lo está diciendo mal, si se fijan, es como una expresión como de, qué suerte tiene, me hubiera encantado ir. En un hombre yo nunca he escuchado, por ejemplo, que digan algo así, los hombres son como bien, y yo creo que Rosina tiene razón cuando dice que es más peligrosa, porque los hombres actúan, no es como la mujer que habla como de palabras, se desahoga diciendo, esa no sé qué, o ese tal, por cual, pero uno se desahoga de esa manera, pero los hombres creo que toman más acción. Las mujeres somos cizañosas, o sea, si yo te tengo envidia, por debajo voy poquito a poco, arando, 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 dice la mosca, y voy poquito a poco viendo cómo te desacredito, o intento un chisme tuyo, cosas a amargarte tu sistema de vida que a mí me parece envidiable. Entonces, no quiero que sigas siendo feliz. Claro, en parte, obviamente, si me autonalizo, soy la persona más desdichada del planeta, porque no soy capaz ni siquiera de crecer yo misma. Y por lo general, la que te tiene envidia, quiere ser como tú. Totalmente, pero aparte de eso... Cuando una persona siente envidia y te quiere hacer la vida de cuadritos, es porque quiere ser lo tuyo, pero justamente también ha perdido su identidad. Como pierden su identidad, entonces quieren amargarle la vida al resto, porque ellos no tienen, todavía no han encontrado, digamos, esa base fundamental para llegar a ser feliz. Entonces, donde está claro que la mujer es más cizañosa, más que aquí, que busca el chismecito y todo. El hombre, como bien dices tú, actúa. ¿Y cómo actúa? Si le envidia a la mujer, al vecino, al primo, al tío, al hermano, hace todo el esfuerzo posible y se la quita. Y le importa a un bledo lo que diga el planeta. Si él quiere el puesto del gerente, pero lo quiere porque lo quiere, es capaz hasta de falsificar firmas y hacer cosas tal vez muy tenebrosas, para tal vez a esta persona perjudicarla y llegar acerruchando a ese puesto. Ahora, con esto no estamos diciendo que los hombres sean terroríficamente malvados, pero decimos que en menos casos se ve generada en ellos la envidia, porque cuando realmente se genera, como en el caso de Caín y Abel, que lo tenemos más que claro, que llegan a matar a la persona que envidian, es mucho más fuerte y mucho más agresivo de lo que podemos llegar a hacer nosotros las mujeres. Fíjate que en el ámbito laboral es donde sí se ve bastante envidia, por ejemplo, entre un hombre y una mujer. Normalmente, como comentaba vos, por puestos importantes, por algún proyecto importante que va a hacer que crezcas profesionalmente. Entonces, ahí empieza la envidia, porque la otra persona está tratando de hacerte quedar mal ante los demás. O de repente hay personas que llegan, inclusive, como se ven en las películas, ha pasado, de que te arruinen la presentación, te meten una foto inapropiada para que a la hora que vos des la presentación, pues se avergonzéis delante de todas las personas que están presentes. Entonces, yo creo que llegar a ese punto es un extremo. Fíjate que ahorita que Maru está diciendo eso, me parece tan curioso una situación. La envidia es un tema totalmente negativo. O sea, no hay forma, como decía Rosina, estábamos en un corte y ella me estaba diciendo que la envidia no es realmente una forma de verla de una manera buena, porque es el negativo de, por ejemplo, la admiración. Es un sentimiento de ella. Pero fíjense cómo es la vida, y es donde yo digo que la vida da mil vueltas y se encarga siempre de que las cosas estén en orden, porque por lo general, cuando alguien siente una envidia como muy fuerte y hace todo lo posible porque te vaya mal, ¿qué sucede? Normalmente, a esa persona le va todavía mejor. Es inexplicable, pero cuando alguien se empeña y se empeña y se empeña. Por ejemplo, tengo una amiga, tenemos una amiga en común, creo que las tres la conocemos, que es Tati. Ella ganó la competencia esta grande de baile y ella siempre me decía que le hacían la vida, o sea, imposible qué cosas nos dijeron de ella. Pero yo creo que eso hizo, o sea, estas personas sin darse cuenta, sin saberlo, las personas que escribían cosas malas de ella, que decían cosas, que publicaban cosas de ella, lo único que consiguieron fue que ella tuviera más popularidad y además que admiraran el punto que ella salió adelante independientemente de qué cosas estaban diciendo de ella. Y eso es admirable en el ser humano. Ahora, cuando uno de mujer es intuitiva y se da cuenta cuando alguien te tiene envidia, o sea, tú te das cuenta por las reacciones cuando tú llegas tal vez contenta contar algo maravilloso que te pasó, y la persona que te tiene envidia, lo primero que hace es como... Y ni siquiera le puede hacer algo. O no te dice felicidad en nada. Actúa con silencio. Les cuesta, como que le va a dar algo. No puede, esta persona no puede. No puede ser que se va a casar antes que yo. Y es cierto, es cierto. Es muy cierto. Cuando está, es cierto, uno a veces se pone en ese régimen para hacer dieta y adelgazar, como ahorita, como estamos viendo a Rosina, yo tenía mucho tiempo de no verla y estaba guatísima. Lo digo para que la gente no piense que estoy envidia. No me entiendo. Eso, pero... Pero ahorita sí, nos estaban gritando por allí que no te dicen cuando estás delgada, cuando te has esforzado tanto, tanto por bajar de peso, o llegar a una meta que vos tenías, de lo que sea, nadie te dice, casi nadie te dice. Por eso uno tiene que ser muy seguro de uno mismo. Fíjate que cuando yo, por ejemplo, estoy pasadita de peso, la gente sí te dice, ay, pero estás bien gordita vos. Entonces, y uno ni siquiera les pregunta. ¿Qué gente es esta? Y la gente sí te va a decir, ay, pero te ves un poco... ¿Quién te llevas tú, por favor? Para mí vos haces mejor enemigos, mira. Bueno, y cuando adelgazo, cuando adelgazo, no es que estás muy flaca, así tan flaca, te ves como enferma. Esa es la típica. Es que nunca vas a quedar bien con nadie. Uno eres monedita de oro para todo el mundo. Ahora, una cosa importante y básica para manejar la envidia de los demás. Mira, con solo nacer, o sea, cuando tú eres un bebé que nace, bonita, de una familia que tal vez llena de valores y que te hace una gran mujer, y te conviertes en este gran cisne, ¿no?, de un cuello negro espectacular, y eres un cisne tan lindo, y todos te ven como por ser ese cisne, ya lamentablemente llevas un 50% perdido con la gente de esa aceptación. Bueno, o sea, la mayoría de la gente siempre va a tener un recelo hacia ti. Por el hecho de ser bonita, inteligente, profesional y exitosa, mi amor, dalo por hecho, o sea, hay un porcentaje de personas que lamentablemente vienen con una baja autoestima, con un maltrato tal vez psicológico de antaños, que lo han tenido que venir, ¿cómo se llama?, aguantando y no lo manifiestan. Entonces son personas que generalmente son muy introvertidas, calladitas, quitaditas de bulla, y ven que esta mujer se desenvuelve perfectamente por la vida, obvio, que esto les genera cierta discrepancia y una envidia que inevitablemente les nace. Entonces, ¿qué pasa?, que cuando tú andas por la vida así, y es inevitable que estas personas que están tal vez en ese estatus de sentimientos o de emociones más bajos que tú, es inevitable que se sientan envidia. Entonces, ¿cómo manejar ese sentimiento que tú sabes que los demás te tienen porque se les nota, porque de alguna manera lo presentan, de repente te dificultan más las tareas o más las cosas, y uno dice, pero ¿por qué me están haciendo la vida de cuadrito y tan difícil cuando todo podría ser mejor? Claro, si fuera fea y patachueca, todo sería mucho más rápido y más fácil, pero como no, no te lo quieren hacer fácil, te complican. Entonces, antes de eso, ¿qué tiene que hacer? Primero que todo, contar hasta 10 porque si te sale un cerro del ganato, es tremendo, agarras pelo, te peleas, gritas, y sales perdiendo al final tú porque tú quedas de la mala, ella queda de la víctima, y la que inició la envidia fue ella y no tú. Entonces, contar hasta 10 y siempre, o sea, hacer todo el esfuerzo del mundo, y no estoy hablando de hipocresía, sino que de vivir en una filosofía de vida de amo a todos por igual, me da lo mismo si me quiere o no me quiere, si le caigo bien, si le caigo mal, o sea, enviar buena vibra, enviar buena energía a la gente. Yo creo que eso es muy importante. Lo que decía Chela es súper cierto, la gente me desea el mal, me tiene envidia, y mientras más envidia me tiene, mejor me va. Claro, porque tú le estás deseando a esta gente, o sea, las estás viendo prácticamente hasta con lástima, le estás tirando tan buena vibra que esa vibra buena, esa vibra positiva, el universo es energía, se te regresa y te hace más exitosa. Lo más importante para mí, no sé ustedes qué opinan, es ser, como decía Mario, las mujeres tenemos la ventaja de ser bien intuitivas, cuando uno tiene una amiga o está comenzando una relación, traten de ser muy, o sea, observen bien todo lo que sucede alrededor, estén alerta porque a veces uno no se da cuenta, o sea, en serio la envidia también trabaja de formas muy inteligentes, porque no todo el mundo se le nota, hay gente que se le nota y te lo va a decir abiertamente, te odio, o sea, que te va a poner cosas malas. Hay que convivir diariamente, pero qué tal con el caso opuesto, que puede ser una de tus mejores amigas, a la que vos consideras una de tus mejores amigas, y siente envidia de vos, ¿cómo te das cuenta? Ahora, hace muy poquito tiempo, tal vez por aquí lo encuentro, no sé, ya pasó la vieja, pero alguien en mi Facebook me pone un halago muy bonito, esos típicos piros, porque a uno le hacen creer.